Un tribunal federal dejó sin efecto de sentencia de 45 años de prisión contra Mario Aburto Martínez, homicida confeso del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en 1994. El tribunal dio un plazo de 15 días para que el primer tribunal colegiado de apelación dé cumplimiento al amparo que concedió a Mario Aburto el pasado 6 de octubre. El primer tribunal colegiado en materia penal, con residencia en el Estado de México, rechazó otorgar al tribunal de apelación una prórroga de 90 días para cumplir con la sentencia de amparo en la que se ordenó emitir una nueva resolución por el delito de homicidio. El amparo concedido al homicida confeso es para efecto de que el juez de distrito, que concede la causa penal, vuelva a dictar nueva sentencia por haberse detectado diversas violaciones procesales, entre ellas que debe juzgarse al imputado por el delito de homicidio que señala el Código Penal para el Estado de Baja California y no por el Código Penal Federal como aconteció en el caso. De esta forma, el fallo ordena modificar la sanción por el delito de homicidio y emitirla conforme al Código Penal de Baja California, que prevalecía en 1994, que establece como máximo 30 años de prisión al responsable de homicidio calificado, en lugar de aplicar como sucedió, el Código Penal Federal, que considera una sentencia de hasta 50 años. En el fallo, se establece que la sentencia dictada hace más de 29 años debe quedar insubsistente y el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, deberá emitir una nueva resolución en la que cumpla los lineamientos que se están detallando. Como lo es que Mario Aburto sea juzgado en el fuero como un bajacaliforniano, pues la víctima no ostentaba ningún cargo federal al momento del crimen. El pasado 7 de marzo, un juez federal concedió un amparo a Aburto Martínez por la omisión de la Fiscalía General de la República de investigar la presunta tortura que recibió cuando fue detenido en 1994.